Durante una jornada de labores, uno de los funcionarios de Gendarmería del penal Colina 1 se propinó un disparo en la cabeza con el arma de servicio de uno de sus compañeros. Al instante fue trasladado al Hospital de Carabineros y tras 24 horas de agonía falleció. Por lo mismo, los restos del funcionario fueron trasladados a San Javier y ayer jueves se realizó su funeral y posteriormente el entierro en el campo de oración de nuestra comuna, instante en el cual familiares, amigos y compañeros de institución lo acompañaron. Se entiende que él habría tomado alguna determinación personal, pero mayormente no puedo puntualizar porque, bueno, repito, es un hecho que se está investigando, pero de verdad que el sentir ha sido, viene un poco triste pensar que un chico casi de 20 años, la gente acá muy querida acá en esta zona, la Gendarmería de Chile es una institución bastante querida acá en la ciudad de San Javier. La institución, por su parte, explica que se tomaron todas las medidas para investigar lo sucedido. Una será desde el Ministerio Público, donde las pericias las investiga la Policía de Investigaciones, y una segunda de carácter interno para determinar si hay participación de terceras personas. No obstante, antes de la muerte de Felipe, la Asociación de Gendarmes de Chile dio a conocer su molestia, que se centraba en las condiciones de trabajo en las cuales se desempeñan sus funcionarios. Es una crisis profunda la que vive nuestro servicio, nuestro personal, que nosotros lo hemos venido denunciando hace mucho tiempo, respecto a las condiciones infrumanas en que nuestros funcionarios desarrollan sus funciones, con turnos extenuantes y en indignas condiciones laborales, lo que sin duda afectan a la calidad física y psicológica de nuestros funcionarios. Estas decisiones, como la lamentable decisión que tomó Felipe no es al azar, en nuestro país cada tres meses se está muriendo un gendarme. Esta situación no es algo nuevo dentro de la institución, ya que en el 2013 cinco funcionarios de gendarmería se suicidaron, en 2014 fueron seis y en lo que va del 2016, tres funcionarios decidieron seguir este camino. Uno sabe que los funcionarios tienen problemas personales, pero evidentemente el ámbito laboral donde ellos se desempeñan se traduce muchas veces que psicológicamente los funcionarios están muy expuestos, están muy débiles, nuestra institución no tiene los equipos técnicos, psicológicos para poder prestarle ayuda a estos funcionarios que, como te digo, pasan días trabajando, pasan por nada muy extenuante. Entonces, no es al azar que en un periodo de dos años ya tengamos la muerte de alrededor de 16 gendarmes. Todos estos dichos abren una nueva discusión y polémica dentro de la institución, ya que los funcionarios de gendarmería, en este caso, solo piden mejoras en las condiciones laborales, ya que se espera que casos como el de Felipe no se repitan en la región ni en ningún sector de nuestro país.